El titular de la Secretaría de Finanzas, Carlos de Jesús Magallanes García, detalló que una vez hecho el pago de revisión del vehículo ante la Fiscalía, la persona interesada deberá generar su cita por medio de la página servicios2.aguascalientes.gov.mx, esto con el objetivo de que las y los contribuyentes eviten contratiempos y molestias. Se hace el llamado para que elijan adecuadamente el tipo de unidad que desea sea revisada por la Fiscalía en las nuevas instalaciones ubicadas en la zona sur de la ciudad. Recordó que se deben presentar originales y tres copias de sus documentos, como son el comprobante de cita, factura debidamente endosada y, en su caso, copias de facturas anteriores, identificación oficial como la INE o licencia de conducir, comprobante de domicilio cuya dirección coincida con la de tu identificación, así como el recibo de pago de tenencia del vehículo. Finalmente, recomendó a los contribuyentes presentarse con 15 minutos de anticipación. En caso de no acudir a la fecha y hora programada, cancelar la primera cita. Para estar en posibilidad de solicitar una nueva para mayores informes, consultará el sitio web de la Secretaría de Finanzas del Estado. Con imágenes de Óscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez. ¡Gracias!